Hace aproximadamente tres años lo denuncié en Contraloría del Estado y ante la Secretaría de Obras Públicas por desvío de recursos, ya que llevaba a los empleados a una casa que estaba haciendo particularmente para él, la maquinaria, y se compró vehículos costosos como una skate, una Ibiza del año, y empezó y compró taxis, se hizo de bastantes propiedades, pero esta persona ya me manda a matar, el día de antier me pasaron a cuchillar por una persona de los delincuentes que anteriormente ha lastimado a mi familia.